¡Adiós! El Rancho, Puente Piedra para allá, el mero mero viene Luis Ángel Ocampo, venga señores y señores. Órale, mañana es gratis la jugada y en el casino es el baile, órale. Mañana, 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 mañana será otra historia. Pero hoy estamos amables amigos pendientes. ¡Vámonos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, y una vez ¡Fuerta! ¡Ahí te va Guaymas! ¡Ahí te va y reparo! ¡Aquí está Guaymas! ¡Ahí Guaymas va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo, patronales! ¡Quítenselo, patronales! ¡Quítenselo, que se lo traga el rué de mi hijo! ¡Venga, mi compa! ¡Esto es el fondo de los gobernices, paisano! ¡Esto es Cuba y su banda Rosario, viejón! ¡Compa Tigre! ¡Compa Julio! ¡Puro San José, mi hermano! ¡Esto es Cuba! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, compa Sigua! ¡Ale, compa Sigua! ¡Ale hacé el regidor! ¡Ale, compa Aby! ¡Ale, compa Vertrugas! Que vayan los caballos mi amigo la vista al azar Sáquese el banco y el mechón y el volcanero Vamos a entrar los A30 Vámonos Vámonos señores Ya no hay favor de hacerles agarrados de edad Y así la vamos a sacar La número 3 de la noche Cuarto día de jugada, cuarto día y no se le equivoquen Cuenta, cuenta, cuenta ¡Ay, te va, Benito! ¡Ay, te va, Benito! ¡Se llama Muñeco! ¡Ay, Muñeco del recho! ¡Aquí es tu! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo va a saltar! ¡Así fue acá! ¡Así fue el muñeco del recho! ¡Ya! ¡Aquí está la jugada limpiecita, señoras y señores! ¡Ya le dio el secundazo al jinete! ¡Es a Benito de la venta! ¡Y es el goleán! ¡El licenciado Héctor Vicario! ¡Ya no hay favor de hacerle! ¡Ya agarramos vereda y así la vamos a sacar! ¡Ya agarramos vereda y así el que llegue! ¡Ya agarramos vereda y así la vamos a sacar! ¡Adiós! ¡Horos! El Gustero Junior Junior, vamos, aquí está la puerta Caporales, ahí está el Gustero Junior Junior, es el goleón, es el goleón derecho, aquí viene el que nadie se mueva, señoras y señores. El Gustero Junior Junior, vamos, aquí está la puerta Caporales, ahí está el Gustero Junior Junior, es el goleón, es el goleón derecho, aquí está y se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Sí, señor! Vaya jalones de este juicio, señoras y señores, amables amigos, aquí viene el Junior y se toparon también con el otro Junior, el Gustero Junior Junior, amables amigos, aquí está y que vengan los aplausos, que se oiga, sí, señor. ¡Buen toro, buen jinete, vaya jalones, reparos fuertes y macizos! Bueno, pues hoy está, seguimos avanzando con la jugada, viene el Gato Negro por allá, entonces, Puente Piedra viene su turno, Borrego de Barranca Omba y nos vamos con la jugada. ¡Buen toro, buen jinete! 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 ¡ ¡Ah, primo! ¡Ya pico el primero! ¡Ábrele, chicao! ¡Ábrele, primo! ¡Arriba, arriba, 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 chicao! ¡Ábrele, ese Colorado, un cero! ¡Ábrele, ábrele! ¡Agárren el caballo, agárren el caballo, agárren el caballo! ¡Súbal, súbal, súbal, súbalo, primo! ¡Súbal, chicao! ¡Ay, ay, ay! ¡Agárren al Colorado, chicao! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Súbal, súbalo, paisano! ¡Súbalo, chicao! ¡Súbalo, paisano! ¡Es el mamamacho! ¡Ay! ¡Ábrele el caballo, primo! ¡Ay, ay! ¡Abrele, primo, chicao! ¡Abrele el caballo! ¡Abrele, abrale, 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 primo, chicao! ¡Ahí está el ramadacha! ¡Ahí le va! ¡Ay, ay! ¡Ábrele el criollo, primo, chicao! ¡Eres mi héroe, chicao! ¡Verdad, Dios de malo! ¡Sí! ¡Ya llegó uno! ¡Ahí le va, le va, ábrele, abrale, amigo! ¡Ábrele, cuaco, chicao! ¡Ahí! ¡Ah, sólo que la puerta esté hecha! ¡Ah, primo, chicao! ¡Ah, vámonos con el lazo! ¡Ah! 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 ¡Ah!